Un equipo de fútbol tailandés y su entrenador rescatados tras semanas en una cueva inundada. Doce miembros de un equipo de fútbol juvenil y su entrenador fueron rescatados hace unos días de una enorme cueva en el norte de Tailandia, tras permanecer atrapados durante dos semanas y media. Un equipo internacional de buceadores expertos en cuevas, dirigidos por Navy SEALs tailandeses, liberó a los últimos cuatro niños y al entrenador el martes. El equipo fue de excursión a la cueva Tam Luang, a unos 825 kilómetros al norte de Bangkok, después de un entrenamiento de fútbol el 23 de junio. Una inundación repentina dejó al equipo atrapado en la cueva, de 10 kilómetros de profundidad, y lluvias torrenciales en los días siguientes hicieron imposible escapar. Nueve días después, los buceadores localizaron al equipo, que se había refugiado en una cornisa. No tenían comida y bebían agua turbia de la cueva para sobrevivir. Aunque el equipo de rescate extrajo agua por bombeo de la cueva, la mayor parte de la ruta de escape estaba sumergida. Los cuatro primeros niños fueron rescatados el domingo, mientras que los otros ocho y el entrenador fueron liberados el lunes y el martes. Todos llevaban careta de buceo, casco, traje de neopreno y botas, e iban atados a los buceadores de rescate durante el trayecto de cuatro horas al exterior. Según se ha informado, todos se encuentran en buenas condiciones. ¡Qué historia tan increíblemente fantástica! Y qué trabajo tan magnífico por parte de los Navy Seals tailandeses, los buceadores internacionales y todos los que participaron. ¡Todos son auténticos héroes! Sin duda, David, es casi imposible de imaginar lo difícil que debió ser el rescate, que atravesó pasajes extremadamente oscuros y estrechos. También es extraordinario cómo se unió gente de todo el mundo para ayudar. Laura, he leído que las bombas de agua de la cueva dejaron de funcionar justo después de la última misión de rescate del martes. Si hubiera ocurrido antes, podría haber provocado un desastre. Fue una verdadera carrera contra el tiempo. Los niveles de oxígeno dentro de la cueva estaban bajo mínimos y se habían pronosticado lluvias más intensas para justo después de la misión de rescate. Por lo tanto, todo debía ejecutarse a la perfección. No podemos olvidar a Suman Kunan, el ex Navy SEAL tailandés que murió durante una misión que llevaba bombonas de oxígeno a la cueva. Quería asegurarse de que había suficiente oxígeno para que el equipo sobreviviera. Sí, fue un acto increíble de heroísmo y autosacrificio. También hubieron otros ejemplos menos extremos, como el entrenador dándole su comida a los niños, y el chico de 14 años que era el único que hablaba inglés y actuó como intérprete cuando los buceadores británicos encontraron al equipo. Esta noticia es un verdadero ejemplo de lo mejor de la humanidad. Espero que la gente lo recuerde mucho después de que las noticias dejen de hablar del tema.